¿Qué es la heroicidad? ¿Qué es la heroicidad? Lo que existe persiste y lo que se abraza se desvanece. Este es el primer punto que os quiero decir porque en medio de la prueba, cuando tenemos dificultades, dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades de relación, muchas veces tendemos a resistirnos, a enfrentarnos a eso, a intentar someterlo para que desaparezcan nuestras vidas. Y si seguimos un poco la guía de Jung, esto es un error, es un error en el que no tenemos que caer porque lo que se resiste persiste, cuanto más pelees contra eso más lo vas a reforzar. Pero no solamente desde el campo de la psiquiatría nos alertan sobre eso, sino desde el campo de la biología, de la fisiología, uno de los más grandes fisiólogos, biólogos que el mundo ha conocido, el profesor austriaco Hans Selye también nos alerta sobre este peligro. Y también nos aporta una maravillosa solución, adoptando la actitud adecuada, actitud quiere decir como me relaciono con una determinada realidad, puedo convertir el estrés negativo, este que me anula, este que me bloquea, y que él personalmente bautizó como distrés en un estrés positivo, que él llamó eustrés, esa fuerza, esa energía que necesito en momentos de dificultad. Hoy sabemos que la parte anterior del cerebro, que corresponde a lo que coloquialmente se llama el cerebro ejecutivo, cuando una persona se está resistiendo, se está enfrentando a la prueba, porque es dolorosa, porque es incómoda, porque está llena de incertidumbre, la parte del cerebro que precisamente nos tiene que ofrecer nuevas opciones, nuevas salidas, la parte del cerebro que invita a la creatividad, a que emerja, a ese espíritu emprendedor, a que se ponga en marcha, esa parte funciona mucho peor. Por eso, ojo con enfrentarnos a la prueba como quien quiere dominarla, como quien quiere someterla. Hay una persona que ha influido mucho en mi vida, el profesor Joseph Campbell, norteamericano, vivió en Nueva York, y tiene también otra frase que no tiene desperdicio. Esa cueva que tú tenes, en el fondo, lo que contiene es el tesoro que tú buscas. ¿Qué nos dice Joseph Campbell? Joseph Campbell, el gran experto en mitología, nos dice que para poder salir hay que entrar. Es decir, que más allá del dolor, más allá de la prueba, más allá del sufrimiento, lo que hay es el crecimiento, la evolución, la transformación. Es decir, si nosotros, porque la cueva nos da miedo, porque la cueva implica dolor, implica oscuridad, implica confusión, si no rechazamos entrar en esa cueva, no vamos a poder crecer, no vamos a poder evolucionar. Entonces, esto, tal vez en los momentos de más dificultad, en momentos en los que muchos de vosotros estaréis pasando, o estamos pasando, puede ser una guía muy interesante. Es decir, si yo aguanto sin enfrentarme, sin resistirme, si abrazo la prueba, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, yo voy a poder experimentar un crecimiento, una evolución, una mejora. Es decir, como ser humano, voy a ir desplegando poco a poco mi verdadero potencial. Y esto es clave cuando se está avanzando en el camino hacia la plenitud. Y cómo no, yo tengo que citar a mi héroe particular, al profesor Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina en 1906. Cajal fue un adelantado a su época. Es decir, Cajal, quiero que os imaginéis la tecnología que había en aquella época. Cualquiera que haya visto el microscopio de Santiago Ramón y Cajal y lo compare con los microscopios actuales, es como comparar un hacha de piedra de hace un millón de años con las armas que hay hoy en día. Es decir, son mundos completamente separados, completamente aparte. Y sin embargo, Cajal tenía tal intuición, tal conocimiento profundo de ciertas dimensiones de la realidad, que él intuyó algo que hoy en día se ha demostrado biológicamente, que es la neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevos circuitos neuronales, nuevas conexiones entre las neuronas, lo cual nos permite que podamos desarrollar nuevas capacidades. Fijaros la frase de Cajal que no tiene desperdicio. Todo ser humano sí se lo propone. Hay que estudiar un poco la vida de Cajal para entender a qué se refiere cuando dice si se lo propone. Él está hablando de si está comprometido de verdad. Si de verdad se deja la piel en el intento. Si cada día sale a buscar la oportunidad con la misma ilusión. De eso habla Cajal cuando habla y se lo propone. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Fijaros, nosotros sabemos hoy en día que las áreas más anteriores del cerebro, las áreas prefrontales que conforman lo que se conoce como cerebro ejecutivo, que lo comento anteriormente, son áreas muy plásticas. En el sentido de que cuando una persona verdaderamente tiene ilusión por conseguir las cosas, por salir adelante, se esfuerza una y otra vez a pesar de las dificultades. Se forman nuevas conexiones. Hay un aumento en la producción de dopamina, un aumento en la producción de noradrenalina, que hacen que estemos más espabilados, más alertas. Y además se liberan ciertas sustancias llamadas neurotrofinas, que favorecen que esas áreas cerebrales establezcan nuevas conexiones. Es decir, fijaros hasta qué punto nuestra relación con la prueba, nuestra relación con la dificultad, puede hacer que nos hundamos, que nos fragmentemos o, por el contrario, que crezcamos. Es lo que se llama el crecimiento postraumático. Efectivamente, la situación es traumática, es dolorosa, hay tardías humanas, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero no todo, no todo, ha de ser ese dolor. Ha de quedar algo de más valor. Y eso de más valor es el crecimiento, es la evolución, el crecimiento postraumático. Cuando uno se va a la física teórica y lee un poco los comentarios físicos de la talla de Albert Einstein, llama la atención algo que ellos describen como si lo hubieran visto con sus propios ojos. Habla Einstein con tanta vemencia, con tanta claridad en muchos de sus comentarios. La separación entre el mundo interior y el mundo exterior es una ilusión. Es decir, lo que está sucediendo dentro de ti está afectando a lo que pasa fuera de ti. No solo hay otros grandes pensadores, desde la Grecia clásica hasta épocas mucho más modernas, ya hablan de eso, ya hablan de que de alguna manera tu estado de ánimo, la ilusión que le pongas en las cosas, la confianza que pongas en juego, tiene la capacidad de mover cosas que aparentemente están fuera de ti. ¿Por qué? Pues por lo que dice Einstein, porque el mundo interior y el mundo exterior están conectados a un nivel suprasensorial. Es decir, nuestros sentidos no son capaces de entender esa conexión. Lo mismo que si yo miro dos árboles en una pradera que están separados, pues no me doy cuenta que a nivel profundo, a nivel de las raíces, pueden estar perfectamente conectados. Y hay un escritor que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. He leído Siddhartha varias veces, es una de sus obras más conocidas, pero a mí la que más me impactó no fue Siddhartha, fue el lobo estepario. Me parece que es un hombre que conoce muy bien determinadas dimensiones del ser humano. Hermann Hesse gana el premio Nobel de Literatura el año siguiente, del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Y él dice algo que yo creo que tiene que resonar profundamente en nuestro interior. Para que surja lo posible hay que intentar una y otra vez lo imposible. Es decir, uno nunca va a saber si puede conseguir algo, si puede lograr algo, hasta que no lo intenta una y otra vez a pesar de que parezca imposible. Entonces, unos puntos finales de alguna manera para resumir lo que hemos visto. Primero, evitemos tomar la posición de una víctima. La víctima es la que se siente incapaz de hacer nada ante lo que le pasa. Que se siente incapaz de dar un paso adelante, de tomar una acción, de tomar una decisión. Cree que todo depende de las circunstancias. No hagamos esto porque es dañino incluso para la salud. Segundo, pongamos nuestro foco en lo que queremos, no en evitar lo que tememos. Es mucho más fácil intentar rechazar eso que no nos gusta en lugar de buscar eso que queremos. Y la diferencia es que cuando ponemos el foco en evitar eso que tememos, el tipo de energía es un tipo de energía que no ayuda. Mientras que cuando ponemos nuestra energía en aquello que queremos, esa energía es la energía de la ilusión, es la energía del entusiasmo, es la energía de la pasión. Recordemos que la imaginación tiene en sí la capacidad de crear. Es decir, no utilicemos nuestra imaginación y el poder de la visualización para proyectar escenarios catastrofistas cuando eso son puras elucubraciones mentales. Me comentaba un estudiante en una ocasión que había proyectado en su mente que si fallaba ese examen, que si suspendía toda su vida, se arruinaba. Y que eso lo había bloqueado. Que en el momento en el que se dio cuenta de que eso era una pura proyección mental, en ese momento empezó a rendir muchísimo más y por supuesto sacó el examen. Utilizamos un lenguaje que nos ayude, no un lenguaje que nos anule. Es que, es que, es que no lleva a ningún sitio. Hay que, hay que, hay que si lleva a muchos sitios. ¿Por qué, por qué, por qué me pasa esto a mí y no lleva a ningún sitio? ¿Para qué me pasa esto a mí si lleva a un sitio? A lo mejor para que crezcas, para que evoluciones, para que, como decía Joseph Campbell, tengas que entrar en ese espacio difícil, en ese espacio complejo, para que salgas fortalecido. Abrámonos la posibilidad de que lo extraordinario pueda manifestarse en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a ser insensibles a lo extraordinario. Hay muchas cosas extraordinarias que no somos conscientes de ellas sencillamente porque nos hemos cerrado a que lo extraordinario pueda ocurrir en nuestra vida. Pues no, abrámonos a eso, a que lo extraordinario también pueda suceder en nuestra vida. Y es un momento, obviamente, de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros. Hay que dejar de lado la rivalidad. Las personas que están utilizando su mensaje, sus acciones, para separar, para destruir, no están ayudando a que nuestra sociedad mejore, a que nuestra sociedad salga fortalecida. Necesitamos mensajes reales. No que se diga una cosa y se haga la contraria. Mensajes reales que inviten a la unión, que inviten a la cooperación, que inviten a la colaboración. Y ya para terminar el camino del héroe es amar lo que es, aprender a conquistarse, es la mayor de las conquistas. Más allá del dolor de la prueba, recordemos a Campbell, está el descubrimiento, el crecimiento interior, la mejora y la evolución personal. Lo que no acabamos de comprender con calado y con hondura es el poder que tiene la mente para gobernar nuestra vida. Y si no entiendes cómo opera tu mente, si no entiendes cómo tu mente puede ser condicionada, incluso manipulada. Y no tienes esa decisión. Yo voy a ser el capitán de mi vida. Lo cual no quiere decir hacer nada absurdo. Todo lo contrario, se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar, más prosperidad y más felicidad. No solo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. Entonces, vivimos atrapados en un espejismo sin ser conscientes de ello. Adam Smith, el gran economista, decía, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Vivimos dentro del agua pensando que es lo único que hay. Que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí. Entonces, hasta que un pececillo asoma la cabeza y dice, anda, si hay más cosas. Si puedo, elegir. Los hábitos acaban determinando nuestro destino. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tus hábitos. Cambiar un hábito no es nada fácil. Porque está integrado incluso a nivel celular. O sea, no es una cosa solamente de cambiar una idea. Es que nuestras creencias, nuestras vivencias de certeza están a nivel molecular. Es decir, un cerebro, para que nos hagamos una idea, un cerebro de una persona que cree que es estúpida. Es un cerebro que ha integrado esa estupidez y tiene bloqueados montones de circuitos cerebrales. Aunque esa persona sea súper inteligente, que lo es, seguro. Pues es el tremendo poder que tiene lo sutil en lo físico, el fondo en la forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a que es mucho más que lo que ella cree que es, ese cerebro empieza a liberarse de la carga. Esto implica un hábito. ¿Qué he visto yo y cuál es la estrategia que publico y escribo? La única estrategia que yo he visto que funciona. Y mira que he dado vueltas. La primera es, tienes que ser consciente de lo que está en juego. Tienes que sentir algo que para mí, para mí hay dos palabras. Bueno, hay tres palabras de tremendo, de tremendo, de tremenda importancia. Y una de ellas que es la que viene a cuento es, inspiración. Tienes que sentir la inspiración. La inspiración no es una idea bonita. La inspiración es el reconocimiento a nivel visceral de que haya algún juego de extraordinaria importancia. Uno va a una conferencia y alguien dice, imagínate, es muy importante hacer ejercicio físico. Y tú dices, sí, voy a hacer ejercicio físico. Y tienes la idea de lo importante, pero no se ha movido en las entrañas. Me hablo de esa inspiración a nivel profundo, que la puedes obtener en una conversación con un amigo, en una película, leyendo un libro, escuchando a lo mejor un podcast. Pero reconoces que es esa porque te conmueve. Una vez que tienes la inspiración, ¿por qué está importante la inspiración? Porque es la energía. Es el carburante de tu coche. Si tú no tienes un carburante de calidad, ya me dirás tú dónde vas con ese coche. Segundo, tienes que tener una estrategia. La estrategia es clave. Una estrategia que sea sencilla. No decir, bueno, cuando tenga la cojo estrategia, voy a darle vueltas. Que no. La estrategia son cuatro cosas. Un mapa. No tienes que tener el mapa tridimensional, virtual, holográfico. Tienes que tener un mapita. Y luego, entrenamiento. ¿Por qué? Porque el mapa te da una orientación. Pero tú donde te vas a mover no es en el mapa, es en el territorio. Y el territorio lo que te va a dar es el conocimiento profundo de las cosas. El mapa te da una orientación para que no vayas tan perdido. Pero lo que verdaderamente te va a amueblar por dentro, te va a reinventar por dentro, es caminar por el territorio, es decir, la acción. Entonces, si tú tienes tu gasolina, tienes tu pequeño mapa de carreteras, tú ya te vas moviendo y aprendiendo el arte de la conducción. ¿Qué queremos? ¿Queremos cambiar hábitos sin esfuerzo? ¿Queremos cambiar hábitos? A mí no me interesa que me diga qué es lo que quiero, porque a mí es cómo lo hago. Pero si usted no tiene un que y un porqué, todo como le sobra. Es como esa cita que es, quien no tiene un puerto a dónde ir, ninguna dirección es favorable o algo así. Entonces, si no tenemos una inspiración, una visional o ilusionante, si no tenemos una estrategia, aunque sea sencilla, para ponernos en marcha, si lo que te permite el mapa es ponerte en marcha, pues si no tienes un mapa, la sensación de estar perdido es tan angustiosa que te bloqueas. Tienes un mapa, y entonces, como todo ser humano es inteligente y capaz de aprender, tú vas encontrando los recursos a medida que caminas. Los recursos no aparecen si no caminas. La estrategia lo que te da es la claridad de que hay un camino que se puede hacer. Es decir, no es un montón de fuegos artificiales, no. Hay un plan que se puede seguir, un plan que tú ves que es accesible. No tiene que ser increíblemente sofisticado, ambicioso, accesible. Pero no esperes la motivación de la estrategia. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo hago esto, me está pidiendo la estrategia. Si no tiene un que y un porqué, ningún mapa vale. Ninguno. Porque a nosotros lo que nos interesa es activar lo que llamo los tres superpoderes. Es poderes que tiene el ser humano en su interior, pero que no se activan sin la inspiración en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Personas que tienen proyectos y dicen, ¿dónde encuentro la inspiración? Vamos a ver, la inspiración la tienes dentro de ti. Es pararte delante de una mesa, con una mesa, y con un folio y decir, vamos a ver qué quiero yo cambiar radicalmente de mi vida. ¿Cómo puedo llevar mi vida al siguiente nivel? Estoy angustiado porque no gano suficiente dinero y voy siempre con el agua al cuello. Entonces, tienes entonces, una vez que has definido, oh, es que no tengo energía, no tengo vitalidad, estoy arrastrando el cuerpo, no sé qué tal cual. Entonces, si en mi vida hubiera más ilusión, más energía, más entusiasmo, si mi cuerpo me transmitiera otro mensaje, entonces mi vida cambiaría radicalmente. Oh, soy súper tímida, me cuesta hablar con otras personas, me cuesta tal... Si tuviera más arrojo, si tuviera más audacia, si tuviera más valentía, mi vida cambiaría radicalmente. Entonces, ya estás viendo aquello que cambiaría radicalmente de tu vida. Esto no es, a ver, ¿qué mejoraría un poco mi vida? Es, ¿qué cambio radical quieres hacer en tu vida? Aquí estamos jugando fuerte. Aquí no estamos jugando blandito. Estamos jugando fuerte y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje fuerte. No, madre, no, pues prueba un poquito por aquí. Eso no es un lenguaje fuerte, eso es un lenguaje milonguero, mediocre y no corresponde a ningún ser humano. Entonces, una vez que sabes lo que quieres, dices, ¿quién ha sido relevante en este campo? ¿Quién ha conseguido hacer pasta, que es lo que me interesa? Y empiezas a leer. Empiezas a intentar buscar gente que a lo mejor conozcas y que han hecho dinero y que tienen libertad financiera. Y dices, me gustaría hablar contigo, te quiero invitar a comer. No tienes que invitarle a un restaurante de dos o tres estrellas, le invitas a un sitio sencillo. Y desde la humildad, no desde, a ver, ¿qué me vas a decir a mi listillo? Que en el fondo has tenido suerte en la vida. Le preguntas sobre cómo ha hecho eso. Que alguien quiere resolver temas mucho más de equilibrio personal. ¿Quién es una referencia en el mundo en equilibrio personal? Y empiezas a indagar por ahí. Entonces, vas alimentando esa chispita hasta que sea un fuego que te encienda el alma. Ahora, ¿qué queremos? Que me llueva la inspiración. A ver si este me inspira. Pero por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Porque el problema cuando no somos serios es que va a venir cualquier cantamañanas. Te va a vender cualquier cosa diciendo, con esto encontrarás la inspiración definitiva en tu vida. Y te lo vas a tragar. Vete a los que de verdad saben. Lee. No pierdas tanto tiempo viendo cosas que a lo mejor no aportan nada a tu vida. Lee. Infórmate. Pregunta. En el campo que quieres. ¿Qué quieres libertad financiera? ¿Quiénes son la gente que la ha conseguido? ¿Qué quieres ser una persona más equilibrada? ¿Quién considero que está equilibrado? ¿Qué quieres ser una persona que quiere montar algo extraordinario? ¿Qué está montando la gente extraordinaria? Y no pensar que el primero que habla, diciéndote que tiene lo que tú buscas, realmente lo tiene. Porque muchas veces no es así. ¿Cómo nos sentimos? No depende de nosotros. Yo un día me levanto y me siento el rey del mundo. Y otro día me levanto y me siento el más mísero del mundo. Porque hay millones de dinámicas mentales que no entendemos. ¿Qué horror si nuestros sentimientos son los que están orientando nuestra vida? Tienen que ser nuestras decisiones. Es decir, yo me siento en este momento mal. Imagínate que no es el caso. Pero decido que voy a dar lo mejor de mí a pesar de cómo me siento. ¿Qué estoy mostrando? Que soy una persona libre. Somos seres humanos con dinámicas mentales complejas. Unos días sin saber por qué nos acostamos de cine y nos levantamos de pena. O nos acostamos de pena y nos levantamos de cine. Faltaría que eso vaya a controlar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que somos muy vaguetes. Y nos gusta lo facilón. Nos gusta levantarnos y sentirnos bien. Cuando tú estudias un poco la vida de grandes personas. O grandes personajes. Que han sido también estrenadas personas. Te das cuenta de los momentos tan difíciles que pasaron en su vida. Cuando lees cosas, por ejemplo, de Teresa Calcuta. Que todo el mundo la conozca, sea o no del mundo de la religión. Decir que durante años no sintió esa conexión con el mundo del espíritu. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Ese es un ser libre. Porque vive de acuerdo a sus decisiones. Entonces queremos lo facilón. O sea, queremos alcanzar la fruta. Que está, la fruta más jugosa. Que está en el árbol más alto. Dando dos saltitos. Pues tú vas dando saltitos, saltitos, saltitos. El día que te encuentres, el día que no. Vas desarrollando la musculatura de las piernas. En uno de los saltos, pues te has pegado al árbol. Y dices, anda, si yo puedo trepar. Al principio no puedes. Te caes, te desesperas. Pero dices, bueno, tengo que seguir dando saltitos. Porque veo que fortalezo los cuádriceps. Y puedo agarrarme mejor, imagínate, o los aductores al árbol. Y ya te vuelves a agarrar al árbol y subes unos metros más. Y al final llegas a la fruta. No es un camino fácil. Queremos presentar a veces soluciones. Que son soluciones profundas y complejas. Como si fueran facilonas. No es un par de abe 유�ocía. No es un par de abe Dionísos. Siempre vas a agarrarme mejor. Entre losảmales, todo el arbol y ala cuando vends ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.